Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Borat y acá estamos con Tini. Acabamos de grabar el video de una canción muy bonita que está por encima a salir, que se llama Consejo de Amor. Y esto hace parte de un detrás de cámaras que se está organizando, entonces nada, estamos muy bien. Eso mismo, la pasamos increíble. Esperamos que disfruten mucho esta canción que realmente es muy especial para nosotros. Chau. Listo, chicos, vamos a grabar. Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste. Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste. Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida. Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas. No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo. Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo. Bueno, esto es para empezar a grabar el video. Te dejaron sus besos. Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros. Pude haber sido yo. La que tiene tu corazón guardado, pero alguien sin piedad me lo robó. Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó. Pude haber sido yo. La que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó. Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó. Pude haber sido yo si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Pude haber sido yo, pero dejaste un loco enamorado, buscando un beso tuyo en la estación. Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó. Pude haber sido yo. La que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó. Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó. Pude haber sido yo si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor.